En nombre de Pauta y AFP Hábitat, les doy una cordial bienvenida a una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, que hoy abordará el tema Reforma a las Pensiones, la discusión a la luz de los expertos. ¿Cómo están? Muy buenos días, encantado de reunirnos nuevamente en este encuentro organizado por AFP Hábitat y Radio Pauta, siempre en temas vinculados a pensiones, a temas económicos y particularmente hoy con Reforma a las Pensiones, la discusión a la luz de los expertos, conocer la visión de las voces técnicas, de quienes más saben respecto de este proyecto que ya se tramita actualmente en la Comisión de Trabajo de la Cámara y ya está en marcha el tema de la reforma previsional. Han habido un montón de anuncios desde, obviamente, la cadena nacional encabezada por el presidente Gabriel Boric hasta los últimos anuncios que han salido en la prensa hoy día mismo por parte del subsecretario de Previsión o el mismo subsecretario del Trabajo o la gente de Hacienda, que son los dos ministerios a cargo de esta limitación respecto a ciertas novedades. No está escrito en piedra, hay muchos aspectos por mejorar y probablemente algunas ideas saldrán de este panel de conversación organizado hoy. Este es un encuentro, como les digo, organizado por Radio Pauta y AFP Habitat porque en AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando. No lo perdamos, AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Para partir de esta conversación les cuento. Va a haber una presentación del orden de unos 15 minutos y después un panel de conversación muy interesante para ir desmenuzando los principales elementos que a usted como audiencia le interesan de la reforma previsional. Parto por presentar a qué nos va a exponer. A León Fernández de Castro, el gerente de planificación y desarrollo de AFP Habitat, que nos va a hacer un paneo general respecto de un estado de situación del arte de lo que está la reforma. León, encantado de tenerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te dejo a ti con la presentación. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la oportunidad de contar un poquito una visión sobre la reforma. La idea, bueno, este es un tema bien complejo donde hay mucho dato detrás y yo creo que aquí hay que tratar de poner un poco la pelota al piso para entender un poco la complejidad y dónde estamos parados hoy día en este tema. Porque han pasado cosas en los últimos años que son súper relevantes a la hora de entender el impacto de las pensiones. Yo voy a tomar aquí, lo primero quiero tomar algunos conceptos claves de la reforma que es importante entender qué significa. Lo primero yo creo que hay que tener súper claro es que esta no es una reforma a un sistema. Es un nuevo sistema de pensiones. De hecho, es una reforma que deroga al sistema actual. La ley actual establece un nuevo sistema previsional, prácticamente lo refunda, y concentra la gestión y el control del sistema en el Estado. Termina la AFP, junto con terminar con la AFP termina el marco regulatorio de las inversiones. Por tanto, hay que redefinir completamente cómo se van a invertir los ahorros y disminuye los grados de libertad de los afiliados respecto a las decisiones que toman en el sistema previsional. Y también pone algunas restricciones importantes a la participación de privados. Yo creo que eso también lo vamos a tocar en algún minuto. Entonces, ahora, efectivamente, es un proyecto que mejora pensiones actuales. Lo que puede estar en discusión es el mecanismo de financiamiento de esa mejora, pero sí las mejoras. Y aumenta de manera, también sigue aumentando la PGU, que fue una de las grandes reformas e iniciativas que tuvo el sistema. ¿Qué es lo que hace? Y aquí hay dos temas grandes. Uno es un aumento de cotización con cargo al empleador, donde se crea un seguro social, por un lado. Y luego hace toda una reingeniería industrial de cómo se administran los fondos de pensiones. Lo primero es crear un fondo integrado a pensiones, que es la que recauda, donde se ahorra el 6% adicional. Y se generan dos mecanismos. Uno de redistribución de ese aporte entre los cotizantes. Eso se llama un reparto intrageneracional, donde efectivamente se habla de un 70% de mi cuenta y un 30% que te registra en el promedio de los que cotizan, por el sueldo promedio de los que cotizan. Y luego hay un reparto intergeneracional, que es usar esa plata para pagar a los actuales pensionados. O sea, de una generación que cotiza a una generación que ya está pensionada. Por eso es intergeneracional. Dado que la plata se gasta en las actuales pensiones, el aporte que se contribuye no es tan dinero, porque la plata se gastó. Y por eso se crean las cuentas nacionales. Que hace un registro de una cotización, de un aporte, para el día de mañana. Eso te registra un derecho a pensión y el día de mañana te lo va a entregar como una pensión en un valor determinado dependiendo de la plata que haya. Y eso es así. Desde el punto de vista de la industria, ¿qué es lo que hace? Bueno, crea varias instituciones. Hay una institución pública que administra todo el proceso del sistema. Otra institución pública que invierte los fondos por parte del Estado, que es el único administrador del 6% y por defecto se transforma en administrador del 10,5% futuro. Hay inversores privados que se mantienen con la posibilidad de participar en el sistema en una lógica distinta. Que hay que pensar que no es lo que conocemos hoy día. Es una nueva forma de administrar. Y hay una serie de cambios en cómo se cobran las comisiones, cómo participan los privados, cómo compiten. Ahí se termina con elementos de modalidades de pensión. Hay una serie de otros elementos. Pero yo creo que hay que tener súper claro que no es el sistema que conocemos hoy día. Es un nuevo sistema de pensiones. Ahora, yo quiero irme un poquito a la base y datos de qué es lo que se ha hecho. Yo creo que en la discusión, cuando uno habla de reforma de pensiones, yo creo que hay que tener claras las fotos de lo que... Se han hecho cosas importantes en los últimos años. Yo creo que el gran tema, una gran reforma fue la PGU. Hoy día no está mucho en la conversación. Se ha tratado de abrir un poco el espacio de conversación para entender lo que ha significado la PGU. La PGU fue una reforma muy relevante. El próximo año el presupuesto para la PGU son 6.250 millones de dólares. Es mucha plata. Pasamos de 2.500 el 2020 a 6.200 el 2023. Es mucha plata. Lo que nosotros hicimos, si uno esto lo lleva en términos de puntos de cotización, la PGU en el próximo año es equivalente a tener 7,3 puntos de cotización destinados a solidaridad, a pagar pensiones bajas. Eso significa que entre el 2020 y el 2023 habríamos hecho un aumento de 3, casi 4 puntos de cotización. Y respecto al 2018, cuando empezamos a hablar de los 6 puntos de cotización y si iban a solidaridad o no, bueno, hicimos 5 puntos en que pusimos en solidaridad. Entonces, así es de relevante. Nosotros ya hicimos una reforma de pensiones respecto a lo que queríamos hacer el 2018. Y tanto así que cuando uno ve los casos, los ejemplos, bueno, efectivamente el 2018 teníamos un hombre y una mujer que tenían más o menos un sueldo de 800.000 pesos, 80% de cotización y tenían una pensión bastante diferente. La mujer casi la mitad que el hombre. ¿Por qué? Por temas de longevidad a la mujer y porque se jubila 5 años antes que el hombre. Y aquí lo que pasaba es que la mujer tenía una tasa de reemplazo de 40%, la tasa de reemplazo es el ratio entre la pensión y el salario, y el hombre tenía una tasa de reemplazo de 75%. Claro, aquí hablábamos que la mujer necesitaba un aumento. Y esa mujer con 320.000 pesos de pensión estaba fuera del pilar solidario, por tanto no tenía ningún apoyo del Estado. Entonces lo que se hablaba es que se necesitaba cotizar 6 puntos más para que tuviera una tasa alrededor del 66%. Bueno, la PGU introdujo 194.000 pesos más y esa persona hoy día tiene una tasa de reemplazo de 66%. O sea, se logró, es como que esa persona hubiese cotizado toda su vida 16% en vez de 10%. Por tanto, es una mejora así de relevante. Eso no ha estado mucho en la conversación detallada de parte del gobierno y en la conversación en la Cámara. Había algunas presiones para que se considere un poquito más ese análisis, pero yo creo que eso es relevante porque cambia el estado del arte actual. Y yo creo que eso es... Nosotros lo que hicimos en Hábitat, y esto a gráfico a lo mejor es difícil de entender, pero lo que hicimos es tomar los pensionados de 2018 en adelante. Toda la gente que se ha pensionado, son 100.000 personas aproximadamente, calculamos el saldo que tenía al momento de pensionarse y qué pensión le correspondía. Bueno, y aquí tenemos varias curvas. La roja es la curva donde su pensión autofinanciada. Luego había una curva azul, que era cómo quedaba esa persona con el Pilar Solidario en 2018, con el 60% más pobre que tenía que relacionar el Pilar Solidario. Y luego cómo el Pilar Solidario 2020, que fue un incremento que hizo el gobierno de Piñera, que fue bastante bueno. Y la línea morada que se ve ahí es la PGU actual. Entonces vemos un salto muy relevante en las pensiones de los segmentos más bajos. Y tuvimos, y la actual PGU significó aumentos de un 50% en las pensiones respecto a lo que había en el 2018. Si uno ve eso, si la curva es el lado derecho del gráfico, uno ve que los tramos de renta media y media alta no han tenido gran mejora con la PGU porque están fuera de la PGU. Y aquí lo que hace esta reforma es tomar justamente el aporte de ese grupo para ponerlo en los grupos de pensiones más bajas. Entonces, efectivamente, nos damos cuenta de que a lo mejor estamos rascando donde pica menos, digamos, por decirlo en buen chileno. Estamos tomando... Hoy día lo que hay que ver es cómo ese grupo medio podemos subir pensiones. Pareciera ser que esa gente que tiene cotizaciones más regulares, que tiene un empleo más formal, debería a lo mejor pensarse en porcentaje a su cuenta individual más que estar redistribuyendo grupos de que tienen un sistema más bajas. Porque esos grupos ya hicimos un esfuerzo importante. Tan importante como que si había una pareja de gente de adultos mayores donde él y ella tenía una pensión de 400.000 pesos cada uno, bueno, hoy día probablemente reciba una PGU que en la suma son 400.000 pesos más. O sea, significó un tercer ingreso a esa familia. O sea, así de relevante. Yo creo que eso hay que tener en el radar porque al final el dinero es limitado y la capacidad de financiar políticas públicas restringidas y hay que ver dónde se pone, cuál es la mejor forma de hacerlo. ¿Qué dice la OIT respecto a las tasas de reemplazo? ¿Cuánto deberían ser? Bueno, la OIT dice que tasas de pensión completa, lo llama a quienes han cotizado durante 45 años y una tasa de reemplazo razonable es de 60%. Estamos hablando en Chile de que en pensiones rangos bajos están todas sobre el... O sea, ojo con eso. Claro, uno puede ver si es suficiente o no suficiente, si el monto... Pero eso tiene que ver también con el salario, con otras variables, que si se las cargamos todas al sistema de pensiones nunca vamos a salir de este problema. Eso hay que tenerlo claro. Hoy día cuando se habla de pensiones, línea de pobreza, salario mínimo, efectivamente con la PGU las líneas de pobreza son 211.000 pesos. La PGU en 250 te deja sobra línea de pobreza. O sea, es una buena solución. Va a solucionar el problema de línea de pobreza en las pensiones. Eso hay que dejarlo claro. Se va a solucionar con la PGU actual y el reajuste que tiene por IPC probablemente también se va a solucionar en el mediano plazo. Pero efectivamente se resuelve con una PGU. No sé si la PGU debería ser 250 o a lo mejor la línea de pobreza y hacer una PGU diferenciada entre hombres y mujeres con incentivos de cotización. Ahí hay una serie de mecánicas y de herramientas que la técnica puede colaborar, digamos, a encontrar cuál es la mejor fórmula. De ahí para arriba, aquí estamos viendo la densidad promedio de un hombre en Chile y de una mujer. El hombre son 55% del tiempo, más o menos cotiza. La mujer 47% del tiempo. Cotiza. No es que trabaje la mitad del tiempo, sino que cotiza la mitad del tiempo. Ese es el gran problema de las pensiones hoy día, es la densidad de cotización. Hoy día con esa densidad actual, si esa persona recibe el 6% en su cuenta, el día de mañana va a tener, con un salario mínimo toda su vida, va a tener una pensión por sobre el salario mínimo. El 6% resuelve esa lógica en la cuenta individual. Y porque la PGU hace un trabajo importante de subir los niveles de pensiones básicas. Hoy día cuando uno hace los números de la reforma y proyecta con la realidad actual, nosotros hicimos los números en base a los promedios de Chile. El sueldo promedio, densidades promedio, la realidad, te da que efectivamente un 6% en la cuenta individual hacia adelante es mejor que en la distribución que hace el gobierno. Y es mejor para los promedios y es mejor para las medianas. En todos los casos te da que la pensión final es mejor en la cuenta individual que en la distribución que ofrece el gobierno. Hay grupos efectivamente de pensueldos más bajos en que lo que reciben por parte del Seguro Social es mejor. Pero aquí yo creo que el gran tema es cómo generar los incentivos para que la gente contribuya, cotice y se formalice. Yo creo que en eso estamos al debe. Y hoy día parece ser una solución de corto plazo que lo que no podemos hacer es tapar el sol con un dedo, con una mano. Yo creo que finalmente lo que tenemos que ver es dónde están los mecanismos que resuelven a largo plazo el problema. Y no buscar soluciones transitorias. Si hablamos también de sostenibilidad, yo creo que aquí hay otro gran tema. Porque cualquier diseño que hagamos tiene que ser sostenible en el tiempo. Este sistema puede tener muchos problemas, pero si hay algo que ha tenido muy bueno es que ha sido sostenible. De que hay financiamiento, están los activos financieros detrás, la plata está, la gente lo vio cuando hizo los retiros, se encontró con la plata rápidamente. O sea, es un sistema que está financiado. Y eso, desde el punto de vista del país, es importante. Hoy día vemos que los países desarrollados que no han implementado sistemas como estos están con un grave problema de déficit fiscal porque tienen que soportar las pensiones. Chile tiene una longevidad. La longevidad en Chile está en los parámetros liderando el mundo, digamos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hoy día estamos más o menos cuatro trabajadores activos. Cuatro trabajadores activos por cada pensionado. Eso significa que en 2050 vamos a tener menos de dos trabajadores. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si la pensión, el aumento del beneficio depende del que está trabajando, van a haber menos gente trabajando. Y luego lo otro que tenemos es que esos círculos que se ven ahí, 11 millones de afiliados, 9 millones de ocupados, 5 millones de cotizantes, 2 millones de cotizantes con sueldos sobre un millón que queremos que resuelvan el problema de todo el resto de los círculos. Ojo con eso, porque aquí lo que tenemos que hacer es que todos esos círculos coticen, no que el de abajo se cargue la mano porque eso no va a ser sostenible en el tiempo. Otro tema importante, este gráfico está sacado de un print de pantalla de la exposición que hizo el subsecretario ayer o antayer en la comisión. Ese punto, la línea negra, son los ingresos del fondo. Y la línea roja son los ingresos más la rentabilidad. Todas las otras curvas son los gastos que hace el fondo del 6%. La curva azul es lo que se va en el reparto a pagar a mencionado, es lo que se va en el intergenacional. O sea, esa plata que sale del sistema ya que no queda respaldando el sistema. En ese punto donde cruza la línea negra con el resto de las curvas de colores es dando deja de ahorrar el fondo, donde los gastos empiezan a ser más grandes que los ingresos. El 2057, esa curva, eso llevado a una curva es esto. El 2057 empieza a desahorrar. Por tanto, la supervivencia del fondo depende de los retornos al mercado. Y eso es una expectativa. Hay que tener cuidado con eso. Estamos esperando y estas curvas son eso. Si esperamos que rente 3, bueno, tiene 3,5 o 4 en la línea verde arriba. Si caen los retornos en el tiempo bajando y las proyecciones están más en la línea azul. De que efectivamente estamos y por eso el proyecto incluye una cláusula que dice que se puede reajustar los beneficios si es que no se ajustan los parámetros. Porque efectivamente hay que llegar a un punto más cerca de lo que uno piensa que probablemente va a faltar financiamiento. Y el último punto, no me quiero alargar, que también tiene ecosostenibilidad. Yo creo que hay una duda razonable desde el punto de vista de estructura y diseño de los mecanismos de competencia. Si no están bien planteados, aquí podemos tener un ente estatal controlando un ahorro previsional y administrando un ahorro previsional que puede ser del 100% del PIB, del tamaño del PIB de Chile. De hecho es así en 20 años. Y la competencia tiene altas restricciones. Restricciones, problemas de precios frente a un competidor estatal que no sabemos si va a estar en pérdida, no va a poder diferenciarse por servicio, no va a poder competir por rentabilidad porque cambia la estructura de fondo, entonces no voy a poder ofrecer mi rentabilidad histórica, no voy a poder asociarme al antiguo AFP, en el nuevo IPP, por tanto no va a tener ninguna relación de antigüedad en lo que se hace. Ojo con eso. Yo creo que errores en el diseño y mecanismos de incentivos pueden generar un gran monopolio estatal controlando el mercado financiero. Yo creo que esos son temas que son importantes en la conversación porque son temas que hacen que esto tenga complejidad. Así que no me quiero alargar más. Gracias por la oportunidad y dejo un poco el espacio a los expertos. Yo solo pongo números. Muchas gracias, León. Bueno, ha sido un barrido en 15 minutos bien completo porque no solamente nos has contado detalladamente los principales pilares o ejes estructurales de lo que es la reforma que plantea el gobierno, sino también ciertos desafíos. Yo creo que nos estás provocando un poco o estás dando algunas pistas, algunas hebras para la conversación que vamos a tener ahora con tres destacadísimos conocedores del sistema, especialistas del sistema de pensiones. Así que muchas gracias, León Fernández de Castro, el gerente de Planificación y Desarrollo de AFP Habitat. Nos trazó, insisto, un montón de elementos. Hay una jerga que hay que empezar a conocer en detalle lo que es el FIP, el Fondo Integrado de Pensiones, el APA, el Administrador Público Autónomo, el IPA, esto parece casi una cerveza, pero en realidad es el inversor público autónomo de las pensiones, y también la PGU, que me voy a tomar de eso para probablemente encauzar la primera pregunta porque es un es un buen problema. O sea, nos generó un cambio estructural en materia de pensiones muy, muy potente y a partir de eso vamos a tener que construir hacia futuro. Quiero, insisto, junto con agradecer la participación de León Fernández de Castro de AFP Habitat, bueno, paso ahora a presentar a los tres destacados especialistas que nos acompañan ahora. Klaus Schmidt-Hebel, profesor titular de Economía de la Universidad del Desarrollo, consultor y director de Empresas y ex economista jefe de la OCDE. Klaus, encantadísimo de tenerte acá en este seminario organizado por Habitat y Pauta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El gusto mío, muy buenos días. David Bravo, director del Centro de Lucé de Encuestas Sociales, de Encuestas, perdón, y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Ha formado parte de varias comisiones asesoras para el tema de pensiones, presidiéndonos, ¿cierto?, la convocada por la presidenta Michelle Bachelet. David, encantado también de participar en este encuentro. Hugo Cifuentes, abogado experto en temas previsionales, profesor de Derecho de la Pontificia de la Universidad Católica y ex miembro también de la comisión que encabezó David Bravo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por partir con esto y quiero partir de algún modo con David, pero con una pregunta que un poco va a los tres. La PGU es un buen problema. Los problemas son buenos o malos muchas veces. Es un buen problema porque sube, como decía León, ha generado un incremento en tasas de reemplazo muy importante. Entonces, yo te pregunto a ti, primero, ¿por qué presidiste, David, una comisión presidencial para este tema? Pero también porque has estudiado este tema muy profundamente. Con la extencia de la PGU que cambia radicalmente el tema, ¿cómo se tiene que enfocar la reforma en términos de tasas de reemplazo? Que es un elemento tan importante y tan sensible. ¿Cambió radicalmente el panorama? ¿Estamos considerando una realidad que pareciera que no ha incorporado del todo la PGU a la realidad previsual actual o en realidad es un elemento de la causa y está bien encaminada tal como está? Sí, bueno, yo coincido con eso. Creo que efectivamente el análisis del gobierno, el análisis nuestro, no debemos hacerlo como si el tiempo se hubiera detenido a fines del año pasado. no por el hecho de que la PGU empezó a regir durante este año y que gradualmente ha ido incrementando su cobertura, eso tenemos que considerar lo que es algo pre-reforma y por lo tanto si queremos evaluar la reforma de pensiones que viene, obviamente partiendo de la iniciativa que el gobierno tiene en este minuto, pero también cualquier otra alternativa que se va a considerar en la discusión parlamentaria, tenemos que mirar la situación sin reforma que incluye la PGU y efectivamente creo que las cifras que se han entregado son bien interesantes. Hemos de hecho pedido al gobierno también que está, sea comprometido en un esfuerzo por entregar más microdatos e información. Eso puede ayudar a que este elemento se identifique. Dos, una cosa simple es que quisiera mencionar la tasa de reemplazo es pertinente como concepto para aquella dimensión de la pensión que tiene que ver con la parte contributiva, con aquello que básicamente el objetivo del sistema de pensión es tratar de que haya una cierta continuidad de ingresos a lo largo de la vida de las personas. El otro objetivo de los sistemas de pensiones tiene que ver con el tema de la pobreza, aliviar la pobreza y ahí la PGU juega un rol muy importante. Y el concepto de tasa de reemplazo se puede documentar, 100% de tasa de reemplazo, 150%, pero en verdad el concepto útil ahí yo creo que es más bien fijar los objetivos que pienso que deberían estar mucho más vinculados a la línea de la pobreza. He escuchado también al gobierno que ha hablado sobre el salario mínimo, por ejemplo. Si le ponemos como meta el salario mínimo a la PGU creo que vamos a distorsionar completamente el insumente. Y estaríamos hablando de 15 mil millones de dólares, estoy haciendo un cálculo y yo no soy economista pero el cálculo más de más eso no va a tener fin y creo que en verdad entonces creo que yo ahí comparto mucho lo que ha señalado últimamente Joseph Ramos, Paula Benavides también sobre que lo que primero tenemos que hacer es decir cuáles son los objetivos de la reforma. El gobierno no ha explicitado cuáles son sus objetivos en términos de que no solamente decir más pensiones porque eso es un poco vago sino que también exactamente qué, ¿cierto? Tasa de reemplazo, cuál es la tasa de reemplazo a la que se apunta, pongamos bien el objetivo y a nivel de pobreza qué cosa sería y luego discutamos sobre los instrumentos. Aquí la discusión empezamos de una vez a discutir sobre los instrumentos y no sobre el objetivo. Lo comento, Klaus, y doy la palabra por lo siguiente porque acá la PGU lo que ha hecho de algún modo es un apoyo con cuentas fiscales, con cuentas de los impuestos que pagamos todos los chilenos, ok, ir hacia el segmento más pobre de la población a millones de personas que actualmente se está pagando pero en la reforma lo que se plantea es incrementar algo en la tasa de ahorro pero también una parte de ese incremento con el cargo del empleado ¿no es cierto? que al final es probable que lo paguen o lo paguemos todos los trabajadores bueno, derivarlo a una ayuda intergeneracional por eso digo que quizás algo de esa intencionalidad que busca el gobierno ya se hizo con la PGU tú compartes ese diagnóstico ¿cómo lo proyectas un poco hacia adelante? Se hizo buena parte cristian con el aumento muy significativo y la generalización de la PGU a más segmentos y eso se hizo a partir del gobierno anterior y se implementó a partir de marzo de este año coinciden un 100% con lo que expresó David Bravo recién sobre que esta es una reforma que es carente en objetivos simplemente plantea una reforma radical no es reforma es un cambio de sistema radical respecto a un sistema que desde marzo en adelante de este año alcanza adecuadamente bien dos objetivos que es combatir la pobreza en la vejez número dos tener elementos redistributivos número tres hacer esa redistribución a través de instrumentos eficientes que hace que todos los chilenos dueños de capital y dueños de trabajo vayan por esos elementos redistributivos no solamente los trabajadores y todo esto se desconoce en la propuesta de cambio radical de sistema de este gobierno que pone ciertamente la carreta delante de los caballos planteando un cambio radical de sistema un cambio que es completamente innecesario y va a tener unos costos enormes en materia de menor ahorro futuro en términos de menores pensiones en comparación con los que se tendrían si se diseñara mejor y tercero va a tener un efecto negativo sobre el PIB de largo plazo la eficiencia va a reducir el tamaño del mercado de capital incluso más allá de lo que se ha reducido hasta ahora en resumen esto es una muy mal diseño reforma y como dice David muy bien sin los objetivos que son lo primero que tiene que plantear un gobierno cuando plantea un cambio radical de sistema Hugo cierro un poco contigo en materia de la PGU la pensión garantizada universal hoy en 293 y fracción y aspiramos por parte de lo que plantea incluso la meta del gobierno y para eso está vinculada una reforma tributaria llegar a 250.000 pesos y una universalidad hacia futuro obviamente no se conocen en detalle todos los números de la PGU es curioso ha habido estos talleres por ejemplo hace algunos días y sin embargo todavía queda pendiente eso es posible sustraer del análisis completo insisto completo y sistemático por esa manera de la reforma el no tener el impacto concreto todos los números todas las cifras al detalle de esta PGU que si bien es cierto es creada por el gobierno segundo gobierno de la administración de Sebastián Piñera pero bueno es implementada por el gobierno del presidente Gabriel Boric buena opinión agradecer la invitación y creo que lo primero en mi opinión es que si estamos o no de acuerdo en que el sistema de pensiones requiere un cambio en mi opinión el sistema de pensiones chileno requiere cambios hay un problema de legitimidad que hay que abordar por supuesto que los efectos económicos hay que considerarlos no soy economista por consiguiente mi mirada es más bien desde el derecho y por consiguiente toda observación que yo pueda hacer desde mi perspectiva tiene que ver en cuanto se ajusta este proyecto o las ideas que están circulando en torno a él a lo que es la seguridad social entonces mi mirada es desde la seguridad social la PGU cumple con uno de los tres pilares de la seguridad social nosotros desde el año 2008 con la reforma de la presidenta Bachelet establecimos el pilar solidario ese pilar solidario permitió incrementar mejorar la situación de gran parte de la población y el año 2021 y inicios de esto se discutió la PGU y la discusión que hubo me acuerdo yo porque me tocó participar era el financiamiento la sostenibilidad del sistema yo creo que eso es un tema muy importante y en eso sigo a mis dos compañeros en cuanto a la importancia de la sostenibilidad de los cambios porque todo cambio en seguridad social implica un efecto social y un efecto económico ¿qué es lo que debemos hacer primar? ¿el efecto económico sobre el social o cómo se compatibilizan ambos para otorgar mejores pensiones? por supuesto que la PGU así como existía antes la pensión básica solidaria ha permitido que casi el 85% de las personas con 65 años de edad o más tengan pensión por consiguiente si eso fuera estuviera resuelto ¿por qué hacemos una reforma de pensiones? ¿qué dificultades vemos que lleven a que tanto la presidenta Bachelet en su segundo gobierno el presidente Piñera haya mandado un proyecto de reforma de pensiones y ahora tengamos otros y todos estamos claros pareciera de que hay que hacer cambios paramétricos y cambios estructurales sin duda que esta reforma aborda cambios estructurales y por supuesto que al ser cambios estructurales tienen muchas connotaciones que también tienen que ver con posición ideológica entonces el punto es hasta dónde estamos dispuestos a movernos dentro de nuestro espacio ideológico en pos de conseguir un consenso que permita hacer una reforma que sea buena para las futuras generaciones y resuelva el problema de las pensiones actuales porque de otra manera tendríamos que recurrir a recursos fiscales para mejorar las pensiones malas que hoy día tiene gran parte de la población vamos si quieren entonces a ir viendo en el tiempo acotado que tenemos porque la verdad que la cantidad de temas es infinita en esto a ir viendo algunos elementos estructurales algo de lo que nos delineaba León respecto a esto quiero partir con el tema del 6% David estos 6 puntos porcentuales que van 70-30 la propuesta que está trazada en piedra no digamos escrita en piedra trazada en piedra para hacer prafaseo a lo que dice el gobierno el gerente de hábitat nos decía que es mejor nos daba números es mejor que vaya a la cuenta de capitalización individual que a lo que plantea este gobierno desde tu mirada técnica ¿es así también? Mira yo he intentado no adelantar demasiados juicios todavía a estas alturas porque me me gustaría que esta discusión en esta oportunidad fuera exitosa y creo que un camino para eso es dejar que los números hablen porque por ejemplo lo que se ha mostrado acá al principio por parte de León son datos bastante elocuentes pero bueno ¿cómo se calcula esto? ¿cómo se calcula lo otro? ¿cierto? y por eso se ha generado esta discusión respecto a supuesto claro creo que podemos avanzar en eso el ideal sería o sea si pensamos que vamos a tener todavía algunos meses por delante en esta discusión por lo menos ¿cierto? es el tiempo de que tengamos todos ojalá los mismos datos y que entonces podamos hacer esta discusión la pregunta de fondo acá es ¿es el instrumento correcto esta propuesta o cualquier otra que hubiera hecho el gobierno ¿cierto? y hago la referencia al gobierno porque el gobierno es quien tiene la iniciativa ¿cierto? es quien tiene este gobierno u otro tenemos que jugar eso claro toma la iniciativa y ahí vamos ¿cierto? esa es la discusión entonces es esta el instrumento correcto y como en todas las cosas lo que vamos a tener acá son costos son beneficios ¿es mejor la alternativa de las cuentas individuales? ¿cierto? ¿qué es lo que logramos? ¿cómo es la estructura de subsidios? es muy difícil opinar sobre la estructura de subsidios per se suponiendo que uno dijera mira vamos de todas maneras creo que necesitamos transitoriamente a lo mejor algún tipo de solidaridad en las cotizaciones la pregunta sigue siendo ¿es un instrumento correcto? ¿cuáles son las alternativas? pero al mismo tiempo tenemos que mirar cómo queda el sistema en el tiempo y el tema de la sostenibilidad no es menor entonces yo creo que todo el peso de la prueba está en eso sí igual quisiera enfatizar que aún no conocemos el informe de sostenibilidad públicamente ¿cierto? del gobierno nosotros el gobierno tuvo la amabilidad de invitar a los centros de estudio mostró una PPT sobre esto y entendemos que lo va a entregar luego ese informe pero eso es una pieza clave ¿no? o sea nosotros necesitamos tener un sistema sostenible y una reforma de esta envergadura es bien ambiciosa entonces no evaluar bien cuáles son los impactos posibles hacia el futuro creo que es clave para eso necesitamos más datos y contrastar con alternativas David una sola cosa para complementar tú dejaste tranquilo con las explicaciones de estos talleres estos tres talleres que dio porque Klaus por ejemplo decía que desde su perspectiva va a tener un impacto negativo en el crecimiento o en el PIB ¿no es cierto? hacia adelante pero lo que dice de acuerdo con el taller 1 por ejemplo es que estime el gobierno de acuerdo a una metodología ¿no es cierto? creada por el Concentral 2017 que en la actual reforma tendría un efecto positivo en el largo plazo en el PIB per cápita de 1,1% en el stock de capital y en un montón de otras cosas como la tasa de ahorro que es natural ¿qué alertas qué elementos tú tienes dudas de las cifras que ha entregado el gobierno hasta ahora en estas reuniones talleres con los think tanks? bueno ese informe sí ese informe de impacto largo plazo bueno fue útil la discusión porque permitió ver el conjunto de su puesto más bien más que confrontar o no en esas reuniones lo que se hizo fue preguntar ¿cierto? tratar de transparentar un poco qué es lo que está detrás y yo creo que no se va a generar un buen diálogo hasta que seamos capaces por una parte de reconstruir el informe del gobierno ¿cierto? para poder entenderlo y luego eventualmente se puede ver cuán razonables son los supuestos pero es evidente como en todos los análisis de tan largo plazo esto depende mucho de los supuestos que estén ahí y para mí el efecto positivo sobre el mercado laboral a 50 años 70 años depende de tantas cosas que yo creo que no es correcto pensar que hay un efecto positivo habría que tomarlo en serio creo yo yo creo que si decimos que el efecto es nulo o lo que sea ya sería optimista e interesante pero creo que realmente el análisis que más me importa en este minuto es el análisis micro porque veo que con estos modelos de equilibrio general largo plazo en fin podemos estar discutiendo de manera muy teórica de qué forma esto está capturando bien la reforma yo por lo menos pienso que le vamos a sacar más partido a análisis como lo que se ha mostrado acá al inicio usando datos de actuales cotizantes de toda la distribución de los cotizantes no de casuística no tomar tomemos el caso de una persona que tiene esto o tiene el otro no tomemos los tenemos datos muy ricos a nivel individual y esos son los datos que nos permitirían proyectar la situación sin reforma con reforma con reforma claus dos preguntas muy puntuales estos seis puntos porcentuales adicionales desde tu mirada tiene más sentido 100% de la competición individual o la propuesta que establece actualmente el gobierno o eventualmente alguna tercera vía que tú podrías plantear primera pregunta desde el año 2006 don Mario Marcel que dirigió la comisión de reforma nombrado por la presidenta Bachelet en su primera gestión propone subir la tasa de contribución a las cuentas individuales en ese momento del año 2006 en el informe correspondiente Mario Marcel proponía aumentar la tasa de contribución de un 10% en cuentas individuales manejadas por la FP a un porcentaje no recuerdo el número pero decimos 15, 16 o 14% hace 15 años habíamos por lo menos 50 personas cercanas a los sistemas de previsión en Chile algunos más expertos otros menos que proponemos aumentar la tasa de contribución cerca a niveles cerca y hacerlo gradualmente no de un año para otro hay que hacerlo en 15 años y de poquitito en 10 años subirlos al 19% que hoy día es el promedio de los países desarrollados necesario para financiar mejores pensiones tu pregunta específica ¿a dónde va? debería ir a lo que propuso la comisión Marcel el año 2006 a las cuentas individuales porque hasta ahora se ha demostrado empíricamente técnicamente lo dice la OSD a cada rato lo dijo Pablo Antorín ayer en una entrevista ¿no es cierto? de que este sistema de pensiones chilenos manejados por la FP funciona razonablemente eficiente funciona más o menos bien entonces tirarlo esto a un sistema de reparto intrageneracional de reparto intergeneracional y eventualmente a cuentas nocionales que es un reparto disimulado en el largo plazo yo creo que tiene todos los desperfectos y las desventajas del sistema de reparto que yo he estudiado universalmente y lo ha estudiado mucha otra gente que tienen efectos negativos a nivel macroeconómico y a nivel de gestión porque no aseguran la sostenibilidad en el tiempo de los beneficios pensionales es un tema y lo otro que te quería preguntar es más bien una lectura de una respuesta que da Cristian Larraín el subsecretario el día lunes en el Mercurio dice lo esperable es que el Fondo Integrado de Pensiones FIP dada la lógica de largo plazo con la que invierte tenga una rentabilidad neta efectiva igual o superior que las AFP tal como lo muestra la evidencia de muchos países de la OCDE a mí me llamó la atención esa afirmación porque yo hubiera tendido a pensar que era distinto la gestión privada de pensiones de los grandes fondos en general de pensiones no estoy pensando sobre la AFP estoy pensando no quiero hacer publicidad en los Scrudders en los Prudential tienen en general tendencias de largo plazo mejores que lo que puede tener una administración estatal en materia de fondos ¿cómo analizas eso? me encanta yo creo que es falso yo creo que Cristian Larraín debería mostrar cifras en vez de decir afirmaciones livianas y empíricamente rechazadas a nivel de la experiencia mundial que él demuestre que los sistemas de pensiones públicos aquellos que tienen reservas e invierten dichas reservas tienen una rentabilidad a un riesgo menor además dice eso tiene una rentabilidad mayor y a un riesgo menor que sus pares del sector privado me encantaría ver esa cifra de un estudio técnico independiente de comparación internacional estoy seguro que no existe es curioso una cosa y ahí paso un poco a dar la palabra a Hugo es curioso porque muchas veces en fondos soberanos por ejemplo que es gestión estatal bueno pero se externalizan a entidades privadas el caso chileno es el caso más claro JP Morgan tenemos un mandato para que nos gestione y por lo tanto es un banco de inversión norteamericano privado el que nos gestiona parte de los ahorros en materia fiscal de eso clarísimas las dos respuestas Hugo quería plantearte un tema respecto de la separación de la industria en tareas quiero ir a otro tema otro de los elementos otra de las cuñas importantes en esta reforma tiene que ver con la separación actualmente las FP están en varios sectores de la cancha desde la gestión de inversión hasta una de las alternativas de pensión pero también a todo el back office que es una tarea bien importante y por lo que cobran obviamente eso se plantea separar ya llegaremos al tema de las alternativas de pensión hacia adelante rentabilización o retroprogramado que se elimina pero esta materia de separación ¿cuál es tu mirada desde la seguridad social a esa separación? Pablo Antolín por ejemplo decía ayer en este encuentro ¿qué sentido tiene duplicar pre-REP por ejemplo que ya opera en este tema? ¿cómo lo ves tú? primero decirle que coincido plenamente que un tema central es la tasa de cotización creo que existe un consenso general en que esta tasa hay que elevarla el consenso está en seis pero estamos claros que eso va a ser insuficiente en el futuro por consiguiente el elevar este elemento paramétrico es indudable que hay que hacerlo ¿cómo se gestiona eso? ya es un tema que ya se ha dado algunas opiniones y merece otro análisis respecto de ¿quién administra ese seis? una entidad pública una entidad privada y el rol de los privados yo lo que leo y por tanto este es un inicio de conversación en el sentido de que este es un debate que puede tomar más de unos meses en el Congreso y donde yo percibo por lo que le he escuchado a las autoridades una disposición a escuchar opiniones y a buscar consensos eso es lo que yo escucho entonces el punto es cuán disponible estamos para ello porque yo creo que no sé si todos estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma estructural no sé si si hay acuerdo en eso todo lo demás es más fácil porque hay un acuerdo lo que sí está claro es que hay un acuerdo en que hay que elevar la cotización eso está salvado perdón la pregunta Hugo si hay que hacer una reforma vale decir que el tren la sala de máquinas sea la misma y se perfecciona o se cambia completamente la sala de máquinas que es lo que nos plantean algunos y esto tiene una envergadura insisto una envergadura tal como el del 3500 del año 80 o sea es un modelo completamente distinto exactamente o sea ya lo dijo nuestro colega de la FP León se deroga el decreto del 3500 esa derogación es como un golpe ¿no? es necesario esa es la discusión en mi opinión yo creo que la separación de la industria es algo bastante querido por distintos sectores tanto del oficialismo como de la oposición que se separe la industria desde el punto de vista de la seguridad social no es tema lo importante es que otorgue buenas pensiones que las personas sientan que encuentran en el gestor el que lleve el soporte o la inversión seriedad y responsabilidad en la gestión del sistema la fórmula no tiene por qué ser digamos denegada a cualquiera la responsabilidad de la seguridad social es del Estado el Estado la crea la ordena la regula y la controla no necesariamente tiene que gestionarla pero no se opone al rol de la seguridad social que el Estado no intervenga y en Chile el Estado estuvo alejado de la seguridad social entre 1980 y el año 2008 en el 2008 y todos estamos hoy día tranquilos de que la PGU es administrada por el Estado hay una queja por lo que pasó con el otorgamiento del beneficio pero en general no existe una queja respecto de la administración estatal que se ha hecho de las prestaciones solidarias la discusión que hay es si podría o no el Estado entrar a gestionar con solvencia hacer el soporte relacionarse con el afiliado y si debe ser una entidad pública la que gestione el 6% ese es un punto a discutir ahora cuando se cita Previret no olvidemos que en el proyecto en lo que hemos ido estudiando porque esto requiere bastante cuidado porque hay una cantidad de artículos maravillosos hay que ver que no se opone a que por ejemplo el APA como se le da a llamar ¿será ese su nombre final? ya lo veremos si esa entidad puede o no subcontratar por ejemplo con Previret la raíz lo dice hoy día el Mercurio el Mercurio lo cito ¿por qué no? ¿por qué no puede subcontratar? lo que la ley dice exactamente es lo mismo que dijo respecto a la AFP el decreto ley 31500 dice que las AFP pueden crear filiales de apoyo al giro y pueden dar servicios a terceros ¿es esa facultad la que permitió crear Previret? sí por supuesto entonces ¿por qué Previret no puede seguir siendo como lo hace tan bien porque lo hace eficientemente gestionando el recaudo de cotizaciones? o sea primero de lo que yo leo hay una digamos un paso de las mismas facultades que tienen las AFP al APA para que subcontrate y no olvidemos el Estado responde y el Estado puede invitar a los privados a participar es el Estado el que define eso el Estado el que define eso estamos en este encuentro organizado por AFP Hábitat y Radio Pauta reforma a las pensiones la discusión a la luz de los expertos en AFP Hábitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo perdamos AFP Hábitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros David un tema que ha estado que no ha salido a la palestra puro pero que está detrás de un montón de los cambios que se plantean y que algo lo traza León fue esta pérdida incremental de libertades por parte de los afiliados en 2002 se crean bajo la supervisión en la super de AFP en ese minuto de Alejandro Ferreiro y el presidente Lago los multifondos en septiembre del 2002 debutan bueno se terminan los multifondos la opción de pensionarse como dos alternativas obviamente se multiplican después se abre este árbol de decisión previsional pero dos alternativas retiro programado y renta vitalicia y las combinaciones entre ellas se termina el retiro programado decidir quién me administra el 6% adicional yo hoy puedo elegir una AFP no cuando parte mi IVA laboral pero un par de meses después ahora se restringe está detrás de esa decisión una pérdida de libertad importante cómo lo ves tú desde el punto de vista como economista desde el punto de vista de la competencia cuando se restringen posibilidades de libertad en un montón de ámbitos estructurales de la reforma bueno se perdió libertad cuando se estableció la licitación de de cartera de cotizantes nuevos ¿cierto? pero temporalmente temporalmente y yo soy partidario de que eso se hubiera a lo mejor ampliado a los cotizantes antiguos en un sistema donde obviamente las personas pudieran también mantener la decisión final sobre dónde se quedan ¿cierto? pero es parte de los temas que hay que equilibrar lo que lo que a mí más me preocupa en verdad es que esta reforma es muy compleja es una gran reforma en muchas dimensiones cambia cambia prácticamente todo ¿cierto? desde la forma como se hace que se yo el pago beneficio el SCOMP actualmente de renta vitalicia o sea no hay área en la que no se mueva algo y creo que todos esos cambios son cambios que a lo mejor pueden ser meritorios o no dependiendo de su análisis más en profundidad pero son ya una reforma en sí y al tener tantos cambios a la vez como que de nuevo nos estamos olvidando ¿cierto? de hacia dónde vamos ¿de algún modo? o sea el problema que tenemos es que esto puede fracasar en muchas dimensiones al mismo tiempo la parte que más me preocupa ¿cierto? es que es como que se quisiera hacer todo de una vez y hay cosas que hoy día funcionan podrían funcionar mejor pero aquí nos estamos arriesgando con muchas cosas al mismo tiempo entonces yo creo que efectivamente claro hoy día hay cosas que no son un problema pero podrían ser un problema ¿cierto? como el pago de las pensiones la recaudación en fin es cierto o sea si estuviéramos diseñando el sistema desde cero probablemente yo suscribiría que el dibujo inicial debería tener funcionalidades distintas probablemente el equivalente a la AFP haría cosas diferentes ¿cierto? pero no estamos en el año 81 estamos en el año 2022 y lo que más me preocupa es que esas entidades ¿cierto? que hoy día administran 250 mil millones de dólares uno de los objetivos no es solamente bueno las cotizaciones que vienen sino que ese fondo gigante ¿cierto? no quisiéramos que hubiera algún tipo de interrupción algún tipo de problema como son las transiciones las transiciones son clave entonces tenemos tantos temas sobre los que discutir que podríamos quedarnos pegados por ejemplo con los temas institucionales podríamos quedarnos pegados con bueno entonces el derecho a elegir ¿cierto? entre A, B o C pero al mismo tiempo me da la impresión de que no tenemos conciencia de que nos estamos jugando en cada una de esas mini reformas de esta reforma estamos arriesgando mucho si es que esto no está bien calibrado o sea estamos poniendo mucho peso a en algunos casos puede ser un acto de fe entonces eso es bien preocupante porque no es una reforma que parte gradualmente o a lo mejor hay que pensarla mucho más gradualmente y por si fuera poco y ahí quítenme el tiempo que me pudiera quedar más adelante supongamos que esta reforma fuera exitosa que es lo que todos queremos ¿cierto? en la medida que evolucione la dirección correcta ¿qué garantiza que el sistema no se defonde? a la vuelta de la esquina vamos a tener a la diputada y diputados ¿cierto? esperando con un retiro esta reforma del gobierno no va a funcionar con los retiros de fondos de pensiones ¿cierto? y lo decepcionante para mí una de las cosas decepcionantes de la reforma del gobierno es que habla de un autopréstamo ¿qué tiene que ver un autopréstamo con las pensiones? entonces yo creo que no tenemos una institucionalidad que permita ponerle un muro ¿cierto? la mejor reforma se nos van a ir los ahorros con los retiros se nos van a ir los ahorros de distintas maneras incluso los recursos públicos que hoy día pensamos que pudieran estar protegidos el próximo 6% se va a aislar yo creo que de todas maneras no hay cómo sacarlo de las manos del sistema político entonces ¿qué estamos haciendo? eso a mi modo ver es más importante que esos otros cientos de detalles a que nos induce a hablar la reforma David una cosa muy corta en general las voces técnicas alertan que este es un transatlántico demasiado complejo y que probablemente va a tener que despuntarse va a tener que dividirse en algunos tú tienes que elegir las tres prioridades absolutas aumento tasa de cotización ya veremos dónde va pero me imagino que aumento tasa de cotización y qué otros elementos más si uno tuviera que elegir dos prioridades para los próximos dos años no hay ninguna razón para no haber aumentado la tasa de cotización ¿cierto? si bien es cierto es algo posterior porque no fue parte de la comisión Marcel no está en el informe la comisión Marcel obviamente el tema salió porque la densidad de cotización era muy baja ¿cierto? pero lo que tiene mucha razón Clausa es que efectivamente desde entonces el tema está rondando ¿cierto? y no lo hemos hecho ahora la pregunta es ¿por qué no se ha hecho? y ¿por qué pensamos que se haría? ¿cuáles son los incentivos? o sea esto básicamente sale más fácil siempre pedir beneficio la PGU es un camino ¿cierto? seguimos pidiendo mejores beneficios pero las obligaciones las vamos postregando ¿no? entonces pareciera ser que el sistema no va a funcionar los parlamentarios no van a querer tomar decisiones sobre las tasas de cotización no van a querer tomar decisiones sobre la jubilación esa es la parte más peligrosa Clau si tuvieras que elegir dos o tres elementos centrales uno ya lo dijiste clarísimo aumento de tasa de cotización desde tu perspectiva nueve puntos porcentuales está perfecto otras dos prioridades por ejemplo independientes lagunas ¿cómo lo vemos? el gran ausente que mencionó recién David de pasada yo coincido claramente es la jubilación acá ha habido cinco gobiernos seguidos desde Bachelet uno hasta Piñera dos y ahora Boric que le han hecho el quite por falta de cojones políticos por decirlo un buen chileno a una reforma central que veintiocho de los treinta y seis treinta y ocho miembros que la OECD tiene hoy día han realizado en los últimos veinte años o lo han anunciado recientemente para hacer los siguientes años que es aumentar las de edad de jubilación para una población que envejece que si no aumentamos la edad de jubilación es cada vez menos el stock de ahorro que hemos ahorrado y luego las pensiones van a decaer a medida que sobrevivamos más no es para la persona que se pensiona ahora es para la persona que se pensiona en quince años más evidentemente además tiene que implementarse gradualmente no se puede hacer de un suacate de un daño para otro sino que como lo han dicho los veintiocho países se hace durante un periodo más o menos quince años pero no por ser algo de un beneficio futuro impostergable es justificable que durante quince años desde que y esto sí no es cierto la comisión Marcel el señor Marcel lo propuso no es cierto como jefe de su comisión al ministro Bachelet y la Bachelet le cerró la puerta en las narices respecto a la propuesta lo dijo específicamente cuando recibió el informe yo no voy a proponer un aumento en la sedad de jubilación si lo hubiera hecho el año 2006 no estaríamos parados o sentados acá en esta reunión contigo estimado Cristian porque buena parte del problema estaría resuelto el de bajas pensiones en Chile entonces esas dos cosas aumentar las contribuciones una tasa de contribución a las AFP y segundo aumentar gradualmente las jubilaciones es algo esencial cada año es 12% más de pensión ¿verdad? y tú preguntaste por tres reformas pero la tercera sería a mí no me gusta aumentar la PGU de un suácate porque tiene importantes efectos negativos sobre la formalidad o la informalidad la participación en los mercados laborales no es cierto porque hay acá un efecto riqueza que es incentivo el trabajo pero el punto el punto central es que a mí me gustaría complementar la actual PGU con algo que es mucho más focalizado y que es restituir parcialmente un complementario aporte previsional solidario y ese calibrarlo de una forma inteligente para que alcance los dos objetivos que tiene que tener el pilar solidario terminar con la pobreza en la vejez hacerlo en forma focalizada y por tanto también una forma que tenga el menor impacto posible sobre la disposición a trabajar en los mercados formales en Chile tú preguntaste sobre la formalidad y la informalidad y cómo atacar eso eso se ataca con instrumentos muy distintos no con el instrumento que de esta reforma que propone el gobierno porque no cae la menor duda y ahí también su informe usando el modelo de la recorrer del Banco Central está errado no cae la menor duda que 6% de contribución a un sistema que fundamentalmente reparto los primeros 20 años y después va a cuentas nacionales que es un semirreparto va a afectar el costo del trabajo en los mercados formales y por tanto va a generar un mayor incentivo a la informalidad pero para atacar la informalidad de forma directa requerimos otro instrumento que son instrumentos propios de los mercados laborales es interesante el tema porque son elementos que se van concatenando y que ninguno es inocuo hacia el otro por lo tanto es importante considerarlo también no sé como le dicen los economistas externalidades o sensibilidades respecto de ese tema y desde el punto de vista Hugo del trámite parlamentario pareciera ser que tú ves esta uno ve mucha disponibilidad al menos verbalmente de la autoridad de escuchar y recibir ciertos elementos pero del dicho al hecho en Chile no dice hay mucho trecho hacia adelante tú ves una digregación de la reforma en elementos en pequeños tramos uno tramos dos tramos tres y segundo ¿cuáles deberían ser desde tu perspectiva los elementos centrales estructurales para priorizar en esta reforma? Quiero partir por lo último ¿cuáles son en mi opinión los puntos centrales? En lo paramétrico por supuesto al alza de la cotización respecto de la edad es un tema que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar yo soy de la opinión de que ese punto debe ser entregado a un organismo técnico de alto nivel que vaya monitoreando el funcionamiento del sistema y los requerimientos que tiene en materia de financiamiento y de edad de la población de hecho en el proyecto hay unas normas que hay que repasarlas con mucho cuidado pero que permiten a uno de los consejos estos que se crean de que cuando ven un problema de sostenibilidad futura reclame al ejecutivo la modificación de parámetros que si no se cumple llevaría a ese consejo a disminuir las prestaciones yo creo que ese es un punto que vale la pena mirarlo es entonces edad edad a mi me parece que elevar la tasa de cotización al nivel del seguro de cesantía o sea pasar de los 81 a los 122 es un avance importante en esa materia como se está proponiendo como toque imponible exactamente que es lo que imponible obligatorio que es lo que ya se venía discutiendo en anteriores en la propuesta de Piñera ahora respecto de lo de fondo la solidaridad intra o inter el concepto de la solidaridad va a estar presente en nuestro debate que entendemos por solidaridad que entendemos por subsidiariedad del Estado en la gestión de la seguridad social a mi me parece que enfrentar esas cuestiones principales es muy importante para avanzar en lo que mis colegas están señalando acá respecto de cómo resolver la inversión la separación de la industria yo creo que ese centro solidaridad y la subsidiariedad y por supuesto la sostenibilidad esos son en mi opinión lo que nos debería ahora respecto cómo avanza esto en el Congreso bueno el gobierno dice que está disponible a seguir conversando es de esperar también que eso se produzca en todas las fuerzas políticas no uno lo ve porque el próximo año hay de todas maneras un Congreso muy activo en materia constitucional es un hecho ya a partir del acuerdo logrado hace algunos días y probablemente está la reforma tributaria que es fundamental también para este gobierno partiendo la finanza casi en un 60 70% de acuerdo a los informes que se han entregado a estos 6.200 millones de dólares y por otro lado la reforma previsional entonces los incentivos cómo se van alineando porque obviamente lo previsional tiene un impacto mucho más en el largo plazo y por lo tanto es mucho más interesante irlo postergando lo tributario es inyección a la vena y ciertamente lo constitucional apremia de acuerdo a la visión de los partidos políticos quiero agradecerle esta intervención hay algunas preguntas que nos han llegado de nuestra audiencia a ver si Francisco nos pone alguna pregunta se las leo ¿cuál es la probabilidad de que las actuales AFP continúen con otra figura jurídica administrando los fondos de quienes hoy somos pensionados? no sé quién quizás Hugo desde el punto de vista jurídico y dejo después la palabra a Claudia y a Adi es una buena pregunta porque las personas que están recibiendo pensiones de AFP son los que tienen retiro programado ¿de acuerdo? las rentas vitalicias están en manos de las compañías de seguro como lógico entonces aquí lo que habría que ver es cuál va a ser el rol del administrador público respecto de las AFP una vez vencido el proceso transitorio que se está señalando se habla de dos años a lo mejor no va a ser suficiente hoy día se abre la puerta al menos con las declaraciones que están en la raíz de que al menos sea bastante más por todo el tema informático operativo o sea si hay ánimo de hacer esa transición el tiempo habrá que discutirlo para que salga bien nosotros estamos frente a una reforma de largo tiempo una reforma esperada por todos los sectores lo que pasa es que cada sector tiene su manera de verlo y por tanto hay que haber el encuentro pero respecto de la pensión que se consulta la AFP si llega a terminar va a tener que ser el administrador público el que se haga cargo del pago de esas pensiones por supuesto que hay que afinar ahí un poco pero en principio si desaparece la AFP ¿quién tiene que hacerse cargo? el Estado es lo mismo que pasa hoy día cuando quiebra una compañía de seguro que ya pasó sería en este caso la APA claro pero por favor permítame quebró una compañía de seguro y el Estado tuvo que hacerse cargo de pagar las pensiones ¿qué la paga? flipa eso gracias para ser justo con el tiempo quizás Klaus un minuto un minuto medio dos minutos un cierre final una idea final que tú quisieras enfatizar para darle obviamente a nuestra audiencia y después cierro con David sí yo veo una disposición positiva en el gobierno de tomar cambios significativos estructurales a su propuesta muy mala de reforma previsional que como se ha dicho acá tiene un montón de interrogantes hay estudios que no se han hecho el gobierno no ha hecho su pega esta propuesta de reforma previsional me recuerda mucho a la propuesta constitucional del mismo gobierno financiada con recursos de todos nosotros en una campaña publicitaria millonaria y que fue rechazada en un 62% por los chilenos exitosamente y que dio luz luego finalmente a un proceso largo de 99 días con un acuerdo por Chile me gustaría ver un acuerdo por Chile por el sistema previsional chileno por supuesto con elementos de solidaridad estimado Hugo por supuesto con elementos de eficiencia por supuesto con elementos de mejores pensiones para todos los chilenos lo que es lo que más necesitamos identificando y dándonos el tiempo para hacer estudios serios para hacer microeconómicos macroeconómicos detallados y de alguna forma cerrar esta brecha enorme entre lo que promete el gobierno y su ausencia completa de estudios déjenme ilustrarlo con un solo ejemplo estimado Cristiano y eso es el estudio que cita y usa este gobierno es un estudio de cuál es el efecto al año 2100 al año 2100 del componente de cuentas nacionales y no se hace cargo del impacto macroeconómico del enorme animal que se llama sistema reparto que es el que domina entre el año 2024 y el año 2050 55 los primeros 30 años este gobierno propone este reparto que calla omite y no presenta ningún efecto que eso tiene sobre la macroeconomía la microeconomía de Chile sobre el ahorro sobre la informalidad sobre la formalidad sobre el trabajo en Chile entonces espero que ese ánimo positivo tipo acuerdo por Chile anime fundamentalmente el gobierno para que escuche a los técnicos a la oposición a sus propios partidarios a los centros de estudios como el magnífico centro que dirige mi colega David Brown Universidad Católica ¿no es cierto? para que se dé el tiempo para desmenuzar pero también hacerse responsable el gobierno y presentar todos los estudios de sostenibilidad y de impacto microeconómico macroeconómico social y económico que una cambio radical como este conlleva y fundamentalmente tomar las buenas ideas que hay y hay muy buenas ideas planteadas como ya dije hace 16 años desde el año 2006 ¿no es cierto? en adelante desde la comisión Marcela en el año 2006 entregada a la presidenta Bachelet en su primer gobierno Muchas gracias Klaus David para ir cerrando Yo quise ahora que estamos iniciando este proceso este tercer intento de reforma que quisiéramos que fuera el último mega intento ¿cierto? de hacer una reforma y lo sustituyamos en el tiempo por un cambio continuo quisiera bueno uno marcar dos o tres elementos positivos me ha gustado el periodo de diálogo previo del gobierno me ha gustado mucho esto que acá se ha mencionado ¿cierto? el hecho de que las autoridades están diciendo bueno que en verdad esto se va a discutir o sea hay un ánimo de buscar acuerdos por supuesto que eso también es realista ¿cierto? respecto de las mayorías que tiene el gobierno me ha gustado como no el hecho de que hayan reaccionado muy rápido a la idea de poner datos porque yo creo que efectivamente eso nos va a ayudar a cambiar la discusión va a hacer que ya no solamente el grupo al que tiene acceso esa información sino que un grupo enorme de personas digamos que trabajan en distintos lugares fuera de Chile incluso ¿cierto? van a estar haciendo análisis y van a ir enriqueciendo esto a modo de un trabajo colectivo como este tipo de cosas se hacen son cosas positivas y por lo tanto va a depender mucho del tono con el que el gobierno lleva adelante esto yo le asigno ahí un carácter optimista me preocupa mucho el que concentrándonos en la reforma nos olvidemos de la importancia de la institucionalidad las instituciones no se inventan las instituciones cuesta mucho ¿cierto? establecerla el Banco Central cuando se hizo autónomo ya era una institución que funcionaba muy bien previamente ¿cierto? no es que uno dice mira voy a crear algo autónomo y además va a funcionar perfecto las instituciones se van creando en el tiempo se van creando con el respeto hacia las instituciones y lo que hemos estado viendo en el último tiempo en Chile es eso ¿cierto? si no hay respeto por la iniciativa exclusiva del Ejecutivo por ejemplo en materia previsional y la iniciativa fiscal todos esos temas que se discutieron también con la propuesta constitucional que son cruciales pero al mismo tiempo que esa iniciativa se respeta en el Congreso y no se vote ¿cierto? ¿qué sacamos con decir bueno esto votemos si es en realidad inconstitucional ¿no? en realidad es absurdo esto va a estar sujeto a las mayorías y en cualquier momento casi cualquier norma que pongamos va a poder ser sobrepasada por mayoría transitoria entonces yo esperaría una cierta institucionalidad a lo mejor podría haber un acuerdo en que si en realidad todos los sectores están de acuerdo en que hay que hacer cosas que son difíciles subir las cotizaciones es difícil es imponerle una carga ¿cierto? en el corto plazo costó mucho imponer obligaciones como la obligatoriedad de los independientes tomó mucho tiempo ¿no? cuesta mucho cuesta mucho no lo van a hacer ¿cierto? así fácilmente cosas que son aparentemente impopulares entonces ¿por qué? como decía Hugo ¿cierto? ¿por qué no tener una institucionalidad? ahí nos faltaría una institucionalidad como el Banco Central mucho más liviana creo yo que donde básicamente el acuerdo sea que en ese seno tengamos a un grupo que cuyo único objetivo como el del Banco Central es la inflación como único objetivo sea cuidar los recursos para la vejez y que tenga capacidad incluso de vetar por ejemplo cuando a alguien se le ocurra proponer retiro y votarlo y aprobarlo ¿cierto? pero en vista de los chilenos y las chilenas de 50 años más esa institucionalidad tenga peso a lo mejor puede haber acuerdo en que por favor no nos dejen a nosotros como parlamentarios el poner la cara frente a esto pero sí deleguemosle esas facultades a una institucionalidad que funcione bien y es tal el volumen de dinero que finalmente está involucrado acá también decía 250 mil yo creo que con los retiros es harto menos están como en 160 mil millones pero con lo que se viene además es tanto que el incentivo es muy grande y ahí surge quizás con fuerza la idea de que no se replica algo como la CMF sino como el Banco Central desde el punto de vista que tenga incluso rango constitucional yo tengo tres encargos el primero es darle las gracias a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión que son muchas así que muchísimas gracias por la audiencia que nos están dando obviamente vale la pena escuchar los tres yaleón en un primer comienzo segundo había muchísimas preguntas yo asumo la responsabilidad de haber hecho solamente una por un tema de tiempo estamos ya 15 minutos atrasados pero el tema creo que lo ameritaba largamente segundo agradecer muchísimo a Klaus Schmidt-Hebel profesor titular de economía de la Universidad del Desarrollo consultor director de empresas y ex economista jefe de la OCDE a Hugo Cifuentes abogado de experto en temas previsionales profesor de Derecho de la Pontificia de la Universidad Católica y ex miembro de la Comisión Bravo y a David Drago director del Centro UC de encuestas y estudios longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia de la Universidad Católica que además ha formado parte de varias comisiones asesoras de materia profesional presidiendo o liderando encabezando la convocada por la presidenta Bachelet muchísimas gracias por su aporte muchísimas gracias por su tiempo por su buena voluntad de estar acá agradecemos también a Habitat porque en AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio no lo perdamos AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros y ahora sí me despido a nombre de AFP Habitat Radio Pauta de este encuentro reforma las tensiones la discusión a luz de los expertos nos estaremos encontrando en otra oportunidad muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias por la audiencia y que tengan todos muy buenos días esto fue una nueva edición de seminario Hablemos en Pauta agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro gracias